No, no es carnaval. Se han disfrazado de época para participar en una bicicletada con motivo de la Feria Modernista de Barcelona. El tándem Ramón Casas y Pera Romeu ha cobrado vida para encabezar la comitiva. Barcelona es una ciudad modernista, viene mucho turista a conocer la ciudad, pero también nos interesa que los propios ciudadanos conozcan nuestro patrimonio. Una buena ocasión para sacar a la calle la ropa de sus antepasados y rememorar una de las épocas más esplenderosas de la historia, cuando la bicicleta era el medio de transporte por excelencia. Nos gusta recordar la época de nuestros padres que utilizaban más la bicicleta, que no lo que está pasando ahora. Es una cosa muy divertida, me gusta disfrazarme y la verdad es que venir hasta aquí ha sido una aventura. La gente se pensaba que era una cámara oculta. Y la verdad es que es una oportunidad de ser creativo en el vestir y de rememorar la época modernista. Estuvimos viendo fotos antiguas. Estos entrañables personajes se han recorrido en bicicleta ocho kilómetros pasando por los edificios modernistas más emblemáticos de la ciudad. Sin duda ha sido como revivir una experiencia de otra época.